Hola relajados, sean bienvenidos a esta nueva dirección donde vamos a estar reaccionando al capítulo 9 de Ysereve En el anterior capítulo nos sorprendió porque Luna Bueno, cortó un árbol para matar a la princesa Y pues al fin y al cabo Yuya la noqueó Bueno, eso sí, no sabía quién era el que estaba atacando Y después descubrió que era Luna Y en este capítulo vamos a ver por qué Luna estaba haciendo eso Porque yo también tengo curiosidad por qué se quería matar a la princesa Lo que sé que está pasando todo lo que les dije, ¿no? De mi teoría de que tal vez esta Luna iba a ser enemiga Y que quería tal vez matar a la princesa Pero la princesa eso sí, voy Solo lo dije a la penejada Les voy a ser muy honesto Pero la enemiga sí lo hice como teórica Pero lo de que atacara a la princesa eso sí me sorprendió que sí pasara Pero bueno, ¿no es que sí? ¿Por qué Luna quiso romper un árbol? Para que le cayera a Luna A Luna, diga a la princesa Pero la mejor idea sería Luna hacerlo tal cual con sus manitas Y atacar a la princesa en sí No por hacerle caer un árbol De mi punto de vista, ¿no? Pero lo hice de esa manera, ¿no? Uno no sabe por qué Pero bueno Ya dejando eso de lado Si les gusta esta reflexión no olviden de poner su relajado like Suscríbanse y comparte el video para que lleguen más relajados Y no se los olvide activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos Ahora sí, relajados Vamos con el capítulo A ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a decir esta Luna? Y que se sorprenda que la Nokia fue Yuya El TP, güey Eso para mí es muy bueno Ir a todas las partes Bueno, por lo menos la princesa la había visto y ya Ella sí volvió tan fuerte A la vez, venga, la princesa sí lo sabe ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se ve? ¿No se dio cuenta? Eh... Este, güey Ahorita esta Luna como está, eh Comparado al anterior Sí, güey, ¿cómo? Ahorita se ve muy distinta Huérfana Este vez se ve que era mal Y pues, así empezó como asesino, ¿no? Y a lo mejor por él está haciendo esos trabajillos, ¿no? Esos de los dos héroes están muy geniales Jejeje Ah... Es la primera vez creo en un anime que hay un gremio oscuro, por lo mejor me equivoco y si hay otro de otros animes, porque que tenga muy muy buena mejor película, jajaja. Desde el principio ya sabía. Matar a la princesa, no? Pero yo ya no me quedé eso. No te preocupa, Julia te va a salvar, te va a proteger. No te preocupes, no te preocupes. 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 ¡Gracias! Estas tipos A lo mejor porque no se quedan con un halen y ya, todos están felices, ¿no? Así y todo Bueno, solamente en los animes, no en la vida de él, obviamente porque sí, ¿no? Bueno, hay unos países que sí lo aceptan, pero pues Me ve como cocina Ah, se nota que nunca ha cocinado Esta más parece que está intentando matar a la pinche papa, wey Pobre papa, wey Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja 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 Al final acabo, yo ya tuve que cocinar Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja la princesa de así no puede decir nada porque no le ha pasado nada bueno ya con eso sí lo que sí que que va a ser y tambas se va a quedar ahí aquí están las dos ahí 17 y no debe que regresar la princesa i want to cook it Yo pensé que iba a presentarlo No Ay cabrón Se lo dijo Que un pedo Se supone que no Esta La princesa Está bien peneado El que... No creo Ya no creo Que le hagas Eso sí Va a pensar otra cosa Por decir eso ¿Qué no puede ser? El perezo Ah, por eso Ya se preocupa No creo que no No creo que no Que si les voy a ser honesto Yo le voy a ir más por la luna No sé ustedes Ahora que va a ser Le va a dar La princesa Y por la luna Y así ya se termina el capítulo Ah no Y así ya se termina el capítulo Y ese qué Es un cerdo Con orejas de conejo Qué pedo Parece que te he domado ¿Qué? Qué pedo Ha domado a uno sin saberlo Este se me hace que es mujer Bueno Se ve que si es hembra No sé Por los ojos lo digo Moju Casi es nivel 500 Todavía me te fue muy random Bueno ya tiene La otra Mascotilla Que también es tiana Pero yo me quedo más con Me sale muy bien esto Akatsuki Ah pero si También es muy tierno Ah de que ya se debe que ir Ya se terminó la gole en Wii Este Debe que mire sus tiempos Ah pero este De teletransporte Se va a cualquier lugar De puentes con pelot Esta vez Diciendo de la pague Ninguna profesora Diría ese Honestamente Ay no A ver que Ya da este Yu ya No 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 Ah base portero Cuando vean que no van a poder Dar un gol Para nada No se me No se por qué Presiento Que va a notar Un gol Yu ya Desde la portería Pero también me equivoco Pero es que Conociendo Uno ya no sabe Esta tipa Y haciendo De donde Están todos Otra cosa Que lo hagan Ahí en los vestidores Pero aquí Es muy exagerado Pues contra Yu ya No digas eso No No Mames Anoté la portería Pero con la mano No lo hice Con el pie No Mames Es eso Que te No 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 Este Yu ya Esta bien Normal Actualmente A ver Estoy por Eh Créditos A ver Ah ya se terminó Te recuerdo A jugar Ping pong Estos ¿Qué No son? Ah Este es En el capítulo Que apareció De la modelo Bueno Relajados Espero que les haya gustado Esta reacción Eh Ya conocemos Más Del pasado de luna ¿No? Que se une A gremio Oscuro Que también adoptó A uno Del gremio De los oscuros Ya se confirma También que la luna Y la princesa Van a pelear Por Yu ya Como siempre Bueno Que a decir Verán No ha pasado Eso Algo así En su mundo Origina Todavía ¿No? Pero todos modos Todos quieren Con Yu ya Y este Yu ya Pues usando Sus habilidades Hasta en el fútbol Este Yu ya En mi punto De vista Ya debería Parar Porque eso Ya no es Muy normal Que lo haga La mente En el mundo Fantasioso Pero en su mundo Original Ya es pasarse Pero bueno Relajados Si gustan También unirse A la plataforma Morada Donde hacemos Directos De lunes a viernes Son totalmente Bienvenidos Y si gustan También unirse Al grupo De los relajados Ahí está Abajito En la descripción Ahora sí Relajados Nos vamos Hasta la próxima Cuídense mucho Bye bye